Saludos amigos de Basemex, tenía pendiente hacer unos videos de algunos productos que estoy vendiendo y que también va a servir como review, en el caso de Luis Merino, tengo yo uno de sus sucubajos, tengo un preamp también y tenía pendiente hacer un review que yo quería hacer, porque aparte de que estimo mucho a Luis, es un buen amigo, es un buen emprendedor, creo que sus productos también son de calidad, y tenía pendiente hacerlo, entonces ahorita me estoy dando el tiempo, porque aparte tengo que vender algunas cosas, voy a vender este Uku, voy a vender el Squire Fretless también, el castellano, y en el blanco que es un Pavel, ahí tengo instalado el pre de Luis, el Merino, entonces ahorita voy a hacer de a uno por uno, voy a hacer rápido, luego voy a editar el video y lo voy a poner en clips separados para que lo puedan ver, y pues así es esto. Primero les voy a hablar del Merino Uku Bajo, es un Uku Bajo eléctrico, ya como todos saben, una de las ideas de estos instrumentos es tratar de emular el sonido de un contrabajo, aunque no tengas uno y no tengas la necesidad de estar cargando con un monstruo como lo sería tener un contrabajo, aparte de que no todos tenemos la técnica para poder ejecutar un contrabajo, entonces un Uku se vuelve muy, una solución muy viable, muy cómoda para quien no tenemos todo el tiempo de estudiar la técnica de un contrabajo y emular un poco el sonido. En la música popular, que es en lo que yo toco prácticamente un grupo bresátil, pues se puede ocupar mucho para música orquestal, grandes bandas, sonoras santaneras, incluso hasta algo de salsa, y es para lo que yo lo había usado, también de repente en algunas cosas como tangos y eso, y en algunas presentaciones que las haces en formato acústico, llegamos en bares pequeños, en restaurantes, pues siempre se ve padre llegar con un instrumento de este tipo. Entonces, hablando concretamente del instrumento, pues yo estoy encantado, yo no se lo compré directamente a Luis, yo se lo compré a alguien más que se lo había comprado a él, esta es de la primera generación, está hermosísima la construcción, es un instrumento bien sólido, se siente luego luego la calidad desde la primera vez que lo agarras, viene en una funda acolchada muy resistente, de muy buena calidad, con buenos cierres y todo, entonces no te preocupas por el instrumento, no es una funda sencilla de esas que consigues en 300 pesos, es una lona gruesa, bien acolchada, bien bonita, y digo, tanto protege que hasta cuando sacas el instrumento, a pesar de que ya tiene aproximadamente, yo creo, dos o tres años de construido este, no sé, Luis me pondrá ahí en sus comentarios cuántos, qué edad tiene, pero lo sacas, abres el instrumento y luego luego huele a madera, se percibe el olor bien sabroso que tiene esta madera, lo cual habla de que pues es una madera fina, no es un tripline ni nada, entonces está padrísimo. Como aditamento adicional, yo me compré esta tapa que se usa para la boca de las guitarras electroacústicas, es marca Planet Waves, esta yo la recorté porque obviamente la boca del UQ es muchísimo más pequeña que la de una guitarra estándar, y me sirvió mucho porque en ambientes de mucha presión sonora, como es en el caso de la banda en la que yo toco que somos 11 músicos, es una sección de metales y hay mucho ruido, pues el monitoreo llega a ese ruido y se genera un hum o un feedback muy fácilmente, entonces con esta tapa cancelé eso y me funciona como si fuera un bajo eléctrico, aunque sigue teniendo la propiedad sonora de un electroacústico y de un UQ bajo, y eso se debe a que la pastilla es piezo, entonces todo el sonido entra por aquí, no entra por la boca, y digo, pues tienes la ventaja de que voy a montar acá, de que siendo acústico, pues suena aún sin estar conectado, ya cuando abro aquí el circuito, pues ahí se suman los sonidos acústico más el eléctrico, entonces pues voy a sonar un poquito, este UQ bajo tiene también un preamplificador si no me equivoco la marca es Belcat, y lo digo así porque es el mismo modelo de otro preamplificador que me vendió Luis y que instalé en un ukulele y viene configurado igual, trae dos bandas que es bajo y agudo, perdón, grave y agudo es el término correcto, y el volumen, ahorita el volumen lo estoy manejando al 50%, ese 50% con respecto de cualquier bajo eléctrico, esto viene balanceando más o menos el 100% de la apertura de la ganancia de un bajo eléctrico con preamplificador activo, es decir que este preamplificador tiene muchísimas galletas, si yo logro el 100 estoy rebasando cualquiera de los otros, ya sea con preamplificador Aguilar, con preamplificador pop, con preamplificador Merino, o incluso trenéon Fender también, entonces, trae mucha potencia este pre, pero está padre porque eso te da mucho rango de manipular, digamos si estás tocando, como en mi caso en la música popular, no sé, algo de música pop, rock and rollerón así pesada y luego te toca tocar algo con esto no tienes el riesgo de que se va a escuchar súper bajito y vas a meter en problemas a tu ingeniero de sonido sino que tienes aquí tu rango para nivelar incluso rebasar la potencia que tienen aquellos lo cual en mi caso no ha sido necesario entonces lo voy a sonar como a mí me gustaba usarlo que era tumbándole todo el agudo y dejando el grave aquí lo tiene más, cero y menos lo voy a acercar a la cámara a ver si se alcanza a distinguir tiene ahí más, cero y menos entonces yo lo pongo en el digamos que en la mitad entre el cero y el más a la mitad y ahí era el sonido que a mí me gustaba y es así aquí tengo un, lo estoy sonando a través de un tom hammer el cual tengo plano, está todo plano entonces ahorita para efectos de lujo bajo al sonido que yo busqué y que me gustaba era tumbándole algo de agudos para que no se escuchara el clipeo tanto y aquí está en el final Ok, está mejor. Pero bueno, este es el merino cucubajo, a la venta que tengo, se va con su talí sencillo, fender, su tapa para la boca, obviamente su funda, que esa es la que incluye merino, y algo importante, este ya viene con sus merino tuners, de los mismos que fabrica Luis, que la verdad están excelentes, funcionan, son el equivalente a unos hipshot ultralight, los chiquitos, están padrísimos, muy buena respuesta, funcionan bien, y pues ahí está. Quiero contarle mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero está listo. Y los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban hechos negueros, africanos en cadera, besaban mi tierra, mi clavitud perfectual. Esclavitud perfectual, esclavitud perfectual. Matrimonio africano Esclavo de un español Él estaba muy maltrato Y a su negra le pegó Sin creer, se reveló el negro guapo, como venganza por su amor, ya se escucha en la verdad, no le pegue a mi negra. Oye, no le pegue a la 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 negra.